¿Qué tú quieres? ¿Eh? ¿Qué tú quieres? Papi salió y no te deja salir a ti. Dile a mami. ¿Qué fue? ¿Qué tú quieres salir? Luna, ¿estás grabada? Luna, te estoy hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Papi no te deja salir por fuera. No. Es que tú te quieres comer los pollos, mami. No te puedes comer los pollos. No. Los pollos no son para comer. Cielo, Luna. Tú tienes que portarte bien, mami. Pero eso papi no te deja salir. Es que tú te quieres comer los pollos. ¿Tú quieres salir? ¿Eh? Sí. Sí.